Tumcifu Jesucristo, Milele Amina Ese es el saludo común cuando te encuentras con un cristiano Música Bueno, nuestra parroquia se llama en Swahili Viquira María Mama Walurdi que significa Nuestra Señora de Lourdes pertenece a la diócesis de Cajama Nuestro obispo es Monseñor Ludovic Joseph Minde oriundo de Tanzania y nuestra parroquia es muy grande es una de las parroquias más pobres de la diócesis Bueno, en primer lugar cuando un misionero llega está muy como en las nubes como muy perdido por una cuestión de que no conoce el idioma todo lo que se habla uno no entiende nada uno no puede hablar con nadie pero llegué a una misión realmente muy entusiasmante porque es un lugar donde se puede hacer de todo estaban las hermanas en su trabajo del dispensario comenzando también la escuela primaria y con toda una misión muy grande para ayudar al padre Jontín a su trabajo que realmente era muy grande, atender todas esas aldeas salir a visitar gente bueno, y es una misión en parte siempre comenzando porque estamos en los inicios de la misión en los inicios de la evangelización incluso podríamos decir porque son apenas a veces dos o tres generaciones de cristianos entonces es todo para enseñar y la gente también muy ávida de aprender todo el tiempo te piden que se les enseñe, que se les diga que quieren tener retiros, quieren tener charlas quieren aprender sobre la fe entonces realmente uno se encuentra con una misión al llegar que es muy linda que es muy alegre la gente siempre dispuesta a recibir al misionero y con todo para hacer entonces uno apenas llega el gran desafío de aprender el idioma lo antes que se pueda y lo mejor que se pueda para comenzar el trabajo y esa es tal vez la primer cruz del misionero el aprender el idioma como para poder entrar en la cultura ¡Aplausos! 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 La gran mayoría de las familias tienen su pequeño terreno donde cultivan para comer o sea normalmente no tienen mucho más a lo sumo vender algo para poder adquirir otros productos en la época de lluvias deben cultivar mucho pensando en los seis meses de sequía tienen que guardar comida especialmente el maíz para que les alcance hasta que empiece a llover nuevamente y bueno y eso tal vez hace que el tiempo de sequía es bastante duro con respecto al agua es uno de los grandes problemas que no hay excavaciones de pozos de agua profunda donde se pueda obtener mucha agua y agua pura agua de buena calidad para el consumo humano porque el agua que ellos buscan en esos baldes de 20 litros que los llevan sobre la cabeza lo usan para todo para bañarse para cocinar el agua que empieza a escasear que hay que ir a buscar a veces caminar 2, 3 kilómetros para obtener agua que son de estanques a veces subterráneos naturales donde el agua es estancada no es agua que corre es agua que a veces está contaminada por bacterias por parásitos y muchas veces se puede producir generalmente yo diría en la mayoría de los casos fiebre tifoidea y esos estanques en la época de sequía hasta incluso se empiezan a agotar porque esos se llenan con el agua de lluvia que solo son 6 meses y por lo tanto a veces empiezan a haber peleas al lado de esos pozos de agua a veces deben si se secan ir aún más lejos a obtener esa agua que es contaminada es agua que no es no es transparente es agua color blanco a veces color café y esa es el agua que usan sin filtrar sin hervir una de las señoras que viene a la parroquia todos los días nos decía que ellas debían levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a buscar agua que les quedaba como un kilómetro y medio dos kilómetros porque si iban a las 8 a las 9 ya no se encontraba agua es decir los que llegaban primero encontraban agua que filtraba durante la noche y a las 4 o 5 de la mañana que todavía es muy de noche muy cerrado se escuchan las hienas aullando y realmente bueno da miedo escuchar las hienas en medio del monte y ellas a veces ir a buscar agua en medio de la oscuridad eso que es tan básico para nosotros que es el agua y sin embargo para ellos llega a ser un artículo de lujo bueno cuando vimos la gran necesidad que había de agua dijimos bueno pongámonos en campaña a tratar de conseguir ayuda para hacer una excavación un pozo exclusivamente para esta aldea en la que estamos fue cuestión de contactar una señora amiga en Italia que ya tenía otras personas amigas a los 5 días me llamó súper feliz diciendo padre en 5 días para mí es increíble que hayamos conseguido la ayuda para este pozo de agua que ella pensaba que le iba a llevar un mes dos meses juntar el dinero y sin embargo salió tan pronto ella dice como Dios lo quiere porque salió así tan rápido y en esas cosas nosotros vemos en concreto la mano providente de Dios porque uno dice de esta gente que vive tan necesitada como Dios no se olvida de ellos fue cuestión de que nosotros viéramos esa necesidad nos pusiéramos en campaña y inmediatamente recibimos esa ayuda que se necesitaba bueno una de las realidades que nos toca evangelizar es la del paganismo ese animismo en el que ellos han vivido siempre el tema de los brujos los curanderos de creer de creer en maldiciones en trabajos que hacen los brujos recurren a lo que tienen más a mano es por ignorancia y también por la necesidad ellos por ejemplo se sienten enfermos un dolor de estómago de cabeza lo que sea y no están cerca de ningún hospital generalmente recurren al que está allí en el mismo poblado van al curandero que les dé algo pero bueno se da mucho el tema de la brujería también a veces no solo temas de salud por ejemplo alguna venganza o a veces lo atribuyen a la mala suerte y entonces quieren cambiar esa mala suerte porque se han muerto animales o porque las enfermedades en la familia y bueno recurren a algún brujo recurren a esas creencias paganas es una obra la nuestra de evangelización es decir enseñarles la verdad y en este caso la falsedad de esas creencias y ayudarles materialmente para que puedan tener la posibilidad de acceder a una medicina acceder a una atención médica como corresponde del agua Música El Evangelio entra muy bien y de lleno porque la gente está dispuesta, no hay un rechazo a la fe, todo lo contrario, ellos al escuchar que se les predica, que les enseña acerca de Dios, acerca de la verdad, escuchan con gusto y con agrado y hay muchísimas conversiones. Música La evangelización allí consiste mucho en la catequesis, en primer lugar predicar y mejorar cada vez más el catecismo, ayudar a los catequistas a tener una mejor formación. Nosotros tenemos 53 aldeas, en cada aldea hay un catequista que es el que lleva adelante la comunidad, entonces cuando nosotros podemos mejorar el nivel de conocimiento de la fe que tiene un catequista, inmediatamente se eleva el nivel de conocimiento que tiene la gente, esa aldea. Música Los catequistas son laicos que se ofrecen a guiar una comunidad, entonces ellos dejan muchas veces horario de su familia, están casados, tienen hijos, muchos de ellos tienen muchos hijos, su trabajo es en el campo, para poder comer tienen que cultivar y realmente es admirable porque ellos dirigen la liturgia de la palabra los domingos, dan catecismo a los niños, dan catecismo a los adultos, visitan a los enfermos, nos llaman cuando algún enfermo está grave, nos vienen a buscar, nos llevan, cuando alguno muere, cuando alguno muere, ellos nos piden que vayamos a hacer la misa de funeral, si nosotros no podemos, ellos mismos guían el funeral, que suelen ser de varios días, ciertamente admirable. Música Tenemos una gran cantidad de niños anotados en catecismo este año, entre bautismo, comunión y confirmación, sin contar los adultos, teníamos 2.200 niños en catecismo, en toda la parroquia, con los adultos llegaremos a 2.500, 2.600, los niños de bautismo son unos 1.000, 1.100 y de allí las primeras comuniones, unas 800, las confirmaciones unos 400 o 500 por año, o sea que es una catequesis que realmente va creciendo y va calando hondo también en la sociedad. Ese es nuestro principal trabajo como misioneros, podemos decir que es la catequesis. Música Pensemos que en muchos casos estos niños que van al catecismo, jóvenes, sus padres son paganos, es decir, ellos van voluntariamente, ellos van porque quieren, los papás no los mandan al catecismo y ellos asisten a misa, asisten al catecismo, asisten a la liturgia de la palabra los domingos, cuando la dirige el catequista, realmente un caso de cómo el Evangelio ha penetrado tan bien en la cultura de Tanzania. Año tras año, las procesiones de Corpus Christi a mí me impactan mucho más. Uno ve la devoción en los niños que han hecho la primera comunión, van vestidos todos de blanco, han tenido la primera comunión pocos meses antes, entonces realmente una gran conciencia. Y la gente cantando, participando, haciendo silencio, con mucho más devoción. Nosotros mismos haciendo el recorrido y viendo las distintas estaciones, dónde las van a preparar, diciéndole de qué manera prepararla mejor. Música En un principio, los paganos, cuando pasaban estas procesiones, muchos de ellos se reían, se burlaban, pero la gente va muy, los católicos van rezando, ellos saben que es el testimonio que tienen que dar y con mucho valor. En las últimas yo he visto que la gente, estos paganos, que por ahí estaban a un costado, mirando y a veces burlándose, porque no entienden de qué se trata, se quedaban callados, quedaban como realmente sorprendidos ante lo que estaba pasando delante de ellos. A veces, medio como diciendo, bueno, acá hay algo, hay algo importante, o sea, está pasando alguien. Y el respeto, y sobre todo la gente, en los momentos de la bendición eucarística, todos arrodillados en la calle, realmente era impactante para todos los que lo veían. Música 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 Nosotros sabemos que el crecer en la fe es por una parte por la catequesis, por la enseñanza, pero el crecimiento en la fe se da por la participación en los sacramentos y cada vez de una manera más consciente y más plena. Esa devoción a la eucaristía se expresa en el deseo que tienen de tener misa. Música Te piden la misa. Muchas veces te dicen, Padre, venganos a celebrar misa, queremos misa más seguido. Te piden la misa. Por ejemplo, en una ocasión, recuerdo cuando fuimos a una aldea, decían, Padre, vengan a celebrarnos misa, no importa en el idioma que ustedes quieran, queremos tener la misa, queremos tener la eucaristía. Saben de qué es Jesucristo en la eucaristía. Y nos pasa cosas que creo que aquí son increíbles, o sea, de no creer en nuestra sociedad. Por ejemplo, van a la parroquia a pedirnos que les vayamos a celebrar misa al colegio, los mismos jóvenes, a insistirnos. Y cuando uno va a esos colegios, te piden la confesión. Y se confiesan los jóvenes, no hay que insistirles, no hay que pedirles, todo lo contrario. Y cuando uno se sienta, se arma una fila que puede ser de una hora, de dos horas. Todos quieren confesarse. Cuando vamos a las aldeas, a veces a aldeas lejanas, a veces donde vamos dos o tres veces al año, porque es difícil llegar, sobre todo en la época de lluvias, donde los caminos se arruinan mucho. Cuando llegamos, lo primero que te piden es confesión. Y hasta que no se confiesan todos, no se empieza la misa. Ellos no tienen ningún apuro. Uno puede estar una hora, una hora y media confesando. Entonces es realmente un gusto sentarse a confesar. Se confiesan todos y no hay ningún apuro. Adentro, en la capilla, rezan el rosario, cantan. A veces pueden estar una hora, una hora y media esperando. Se confiesan todos. La misa empieza a veces a las doce del mediodía, con mucho calor, pero están todos allí. Termina a las dos, tres de la tarde, se quedan charlando, se quedan cantando. Los niños se quedan allí jugando. Los llevan al padre a comer algo y muchas veces el padre termina de comer y todavía la gente está allí para despedirlo. A las cuatro o cinco de la tarde. Todo el día para ir a la iglesia. Y para ellos, ellos dicen, el domingo es el día del Señor. No hay otra cosa para hacer. Ellos no hacen trabajo pesado. Es decir, cultivar, que es lo que ellos trabajan en la semana. Entonces dicen, el domingo es para estar en la iglesia. El domingo es para estar con la familia. Y realmente tienen un gran sentido de lo que es el día domingo. El domingo es para estar con la familia. Bueno, con respecto a las familias, el tema de los matrimonios, debemos seguir trabajando en evangelizar. Y en que el evangelio penetre mucho más en la cultura. Porque si bien hay un gran valor de la familia en África, sobre todo el tema de los hijos y tener una familia numerosa. Bueno, en Tanzania, lamentablemente, está permitida la poligamia, incluso por el gobierno oficialmente. Entonces, nuestro trabajo es predicar acerca de la familia, de una familia bien constituida. Y eso es un trabajo que lleva tiempo. Y nuestras capillas en esas aldeas siempre están llenas, llenas de niños, llenas de jóvenes y de matrimonios jóvenes. O sea, que es una iglesia con mucho futuro. Pero ciertamente, como sabemos, es el continente de la esperanza. Porque eso se ve. Uno va a una capilla perdida en algún lugar, una aldea muy pequeña. Y la mitad son niños, son jóvenes y son matrimonios jóvenes. Así que es una iglesia con mucho futuro. El tema del tiempo es también para considerarlo. Ellos tienen todo su tiempo, hay gente de campo. Entonces, la mayoría de las veces casi que ni utilizan reloj y disfrutan realmente de la vida y del tiempo. Por ejemplo, uno los ve a los padres de familia como disfrutan de sus hijos, de la familia, porque ellos trabajan y cerca de las cuatro de la tarde o cinco ya están volviendo a la casa, se sientan, están con los hijos, con la esposa, se cocina afuera al fuego. Y están todos alrededor del fuego, todos alrededor de la olla, de la comida. Y están hasta tarde y charlan. Y uno dice, realmente esta gente sabe disfrutar de las cosas que les da Dios. Y eso lo hemos perdido en nuestra sociedad, que es todo rápido, todo para hacer, todo con el celular, con obligaciones. Y se corre de un lado para otro y muchas veces no se disfruta de un rato con la familia, de un rato con los hijos, de una conversación, con los amigos. Realmente uno los ve que saben disfrutar de esas cosas que ellos les da. A uno le llama la atención, especialmente en esas capillas más pobres, más alejadas, la gran alegría que tienen ellos en la misa, están contentos, participan, cantan, bailan, los chicos súper agradecidos. La gente, muy agradecida. Yo me he encontrado con casos de gente que están enfermos, que están en una casa muy pobre, en un ranchito, y te dicen, Padre, estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Y en esta gente uno los ve, en medio de la pobreza, en medio de las carencias, del agua o todo lo que a ellos les toca sufrir en un país tan pobre y sin embargo, brilla en ellos esa alegría, esa felicidad, ese agradecimiento. Es una cosa que tal vez nosotros deberíamos también aprender. Bueno, por gracia de Dios hemos podido comenzar con una casa de formación, que actualmente es nuestro apostolado más importante, porque se trata de las vocaciones de Tanzania, es decir, los que el día de mañana podrán ser sacerdotes y misioneros allí. Algunos de los cuales quieren ser hermanos religiosos y muchos otros quieren ser sacerdotes. Comenzamos sin nada, como hemos empezado todo. En primer lugar, el Padre Nieto nos fue a visitar, nuestro actual Superior General, y él mismo nos alentó a que empecemos, a pesar de que no teníamos más que el terreno, es decir, habíamos comprado un terreno a dos kilómetros de donde está la casa parroquial y allí comenzamos, empezamos a recibir jóvenes. A los jóvenes les decíamos, mirá, no tenemos nada, o sea, tenemos el terreno, pero hay que construir, así que no sé si quieres venir más adelante. dijeron, no, Padre, nosotros queremos empezar ahora. Entonces dijimos, bueno, empecemos con ustedes, nos tienen que, ustedes mismos, ayudar a construir. Sí, Padre, ningún problema, y fue tal cual. Empezamos a trabajar con ellos mismos. Yo recuerdo el día que comenzamos a hacer los cimientos, que tuvimos que ir a comprar unas palas, unos asadones, y contratamos un albañil y el resto eran todos postulantes, a empezar a cavar los cimientos, a hacer el pozo. No teníamos absolutamente nada, más que las palas y los postulantes, pero fue el hecho de decidirse a empezar, a que empezamos a recibir ayuda para construir. Creo que si hubiéramos esperado a tener todo, no hubiéramos empezado nunca. Y era como que Dios nos decía, empiecen, lárguense. Y de hecho fue así, tan evidente por la voz de nuestro superior general, que nos dijo, lárguense, confíen. Y allí se ve también la mano de la divina providencia, que uno lo ve en ese caso en concreto, por ejemplo, el postulantado, que hemos seguido construyendo sin detenernos. Es decir, aun cuando el dinero parecía que se acababa, venía de otro lado, de otra cosa, y nunca detuvimos la construcción. Realmente increíble. En siete meses construimos la casa y ya estamos viviendo allí. A pesar de que al principio, incluso sin los baños, sin el agua, sin luz, pero todo se fue dando. Y de hecho así empezamos siempre en nuestra congregación. Nos iluminó mucho para empezar así, en Tanzania. Me gusta a mí hacer referencia a lo que es la vida misionera también, porque muchas veces uno como misionero dice, bueno, voy a poder, voy a aguantar, me va a dar la salud, no me va a dar, voy a poder aprender el idioma, no sé, pero es como que Dios te pide que te largues, que vayas a la misión sin mirar lo que a uno le parece que puede o no puede. Y confiar en la providencia, incluso en eso, no en cosas materiales, como en este caso de la construcción, sino incluso en cosas espirituales. Es decir, hay que confiar en Dios, aun para la misión. Ir. Y Dios se va a encargar del resto. Y eso lo puedo, puedo dar el testimonio después de casi cinco años de estar en la misión, que es increíble como uno ha podido hacer también todas esas cosas, aprender el idioma, adaptarse, y estar en la misión, estar aquí en Tanzania, como si uno estuviera en casa. ¡Gracias! Y Dios se va a encargar del resto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jaz! ¡Gracias! ¡No es bonita! Me despido de ustedes, les agradezco su atención Desde ya me encomiendo a sus oraciones Y a todos los misioneros que estamos allí en Tanzania Los padres, las hermanas Les pido que recen mucho por las vocaciones Y me despido dándoles la bendición en Swahili Que es la lengua que nosotros hablamos Y en la que rezamos aquí en la misión Agua bariki mungo muñesi, baba, namoana, narroja, mutakatifu, amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!